La Secretaría de Salud en Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, dijo que en Cozumel no se han registrado casos por muertes por algún tipo de dengue. Dio las cifras de cuántos casos han tenido en el municipio y cuántos de estos han sido catalogados como graves, además de que fue cuestionada de cuál es la situación actual en todo el estado. Bueno, de acuerdo con los informes epidemiológicos oficiales, estamos cursando la semana 46 y para el estado de Quintana Roo tenemos un total de 1.430 casos de dengue. El municipio de Cozumel no es uno de los municipios que tengamos con una mayor prevalencia de la enfermedad. Afortunadamente se han hecho, o más bien podemos ya tener resultados de las acciones que se hicieron con el municipio. Afortunadamente la presidencia municipal y el gobierno del estado a nivel estatal tuvimos una muy buena coordinación. El presidente municipal de aquí de Cozumel invirtió en recursos humanos extraordinarios para poder hacer las acciones de eliminación de criaderos. Entonces consideramos que esa situación aunado a otras acciones más que se hicieron tanto en lo local como en lo estatal es que pudimos tener una disminución de casos aquí en Cozumel. El total de casos que tiene Cozumel hasta la semana 46 son 74. ¿De esos cuántos son de tipo grave? Del tipo grave 32 y 42. ¿De funciones? Ninguna. ¿A nivel estado? Tenemos dos defunciones. Ocho defunciones tenemos. 1.300. ¿De esas 1.000? 1.430 casos tenemos hasta el día de hoy. Dengue no grave 748 casos. Dengue con signos de alarma y dengue grave 682 casos sumando un total de 1.430 casos a la semana epidemiológica número 46 de 2019. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. AICA para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias.